Una dieta mágica son aquellas dietas que me prometen descender kilos en poco tiempo y son aquellas que me generan mucha frustración y culpa. Me generan un estrés porque me están eliminando, me están controlando, me están prohibiendo, sería esa palabra, todos aquellos alimentos que a mí me generan un placer, que me gusta comerlos. Por ejemplo, alguna harina, alguna pasta, aquellos, por ejemplo, ya sean carnes, también algunas lo que hacen es prohibir. Entonces yo le digo a las personas que por favor se alerten ante este tipo de dietas porque el ser humano necesita más de 60 nutrientes para funcionar bien, como una máquina. Principalmente las proteínas que son el hormigón, la estructura, la formación de mi cuerpo, los carbohidratos, que estas dietas mágicas generalmente me eliminan, que es el, digamos, el pilar fundamental es la glucosa, el azúcar para mi cerebro, para que funcione bien, para no estar cansado, no estar agotado. Es el azúcar, es el alimento para mis glóbulos rojos y la energía para mis músculos, para hacer actividad física. Y por último tenemos el otro nutriente que es las grasas, que siempre decimos que esa alimentación sea saludable y nutritiva y que me aporte ácidos grasos esenciales, a través de un fruto seco, a través del aceite para condimentar, evitando las frituras, consumo de palta o de semillas. Y tenemos el resto de micronutrientes que se necesitan, la persona necesita consumirlo en menor cantidad, que serían las vitaminas y los minerales. Y muchas veces, digamos, generalmente nos vamos a estas dietas mágicas, nos inclinamos a estas dietas mágicas y mucha gente hoy en día, ¿no? Hay muchos estudios, que el argentino no llega a consumir la cantidad de porción recomendada que serían frutas y verduras. ¿Cuál sería la porción recomendada de frutas y verduras? Muy bien, serían 5 porciones al día. El argentino hoy en día llega a 2 o a 1 y media. ¿Cómo lo podríamos distribuir, esas 5 porciones de vegetales y fruta al día? Una fruta a la mañana como parte de un desayuno, como una colación, uno, como decir, una fruta de postre en el almuerzo, junto con un almuerzo que tenga mi plato verduras, una fruta a la tarde, una fruta de postre a la noche, y la cena también que contenga, ya sea algo de verduras en rellenos, en ensaladas, en guarniciones y verduras al horno. Así lo podríamos ir distribuyendo y alguna fruta más, ya sea como una colación a la tardecita, si queremos o no. Son de 2 a 3 frutas. Lo ideal es que la persona diga, tengo un consumo de fruta a la mañana y un consumo de fruta a la tarde o como postre, como elección. ¿Son muchas las personas que llegan aquí al consultorio que han realizado algún tipo de estas dietas mágicas? Sí, ¿por qué? Porque se dan cuenta que no sirve. Es decir, en ese momento, ese objetivo que ellas tenían a lo mejor de adelgazar 10 kilos en un mes, a lo mejor lo consiguen con estas dietas mágicas. Pero lo que hace es como que deshidratarse, perder líquido y perder músculo. Es decir, cuando yo no como, es como que me consumo yo misma mis músculos. Es decir, yo no como estos alimentos que nombré recién, que tengan estos nutrientes. Entonces, estas personas vienen cansadas, vienen agotadas porque les faltan nutrientes, porque generalmente, cansadas porque dicen, uy, yo me reuní con mis amigas el fin de semana y después voy cobrando esos kilos. Y me generan estas dietas estrictas un efecto rebote, porque generalmente aumento de peso en poco tiempo y generalmente el aumento de peso es mucho mayor que el peso que inicié ese tipo de dietas. Y también tiene algún costo en la salud, porque nos denutrimos, por más que sea esa palabra, y le afecta tanto a todo nuestro funcionamiento de órganos, porque necesitamos, como digo siempre, esos 60 o 50 nutrientes para funcionar bien. Hoy en día las cifras nos están aterrando porque generalmente estamos en un 30% de sobrepeso a obesidad infantil. Y esta cifra va a ir creciendo. Pero no solo que son niños de edad escolar, como diríamos de 6 a 12 años, sino que estas cifras están empezando ya sea a los 3 años, a los 4 años, es decir, recientemente, es decir, como que pasan de una lactancia materna exclusiva de 6 meses, empiezan a incorporar alimentos hasta el año, y después del año cuando el nene como que se suma a la mesa familiar y empieza a imitar al papá, a la mamá, es decir, copia conductas del hermano, es ahí donde empieza la alimentación como que medio a fracasar. Entonces siempre yo le digo a la mamá y al papá que sean ellos los que sean precursores de estos hábitos, es decir, que haya una frutera en la casa, que ellos mismos coman fruta, porque el nene, si le decimos come frutas, si ve a la mamá o al papá o no ve a nadie comiendo fruta, no lo va a hacer. Esto es como una imagen, ellos copian. Entonces tratar de que en la casa empiece a formarse ese hábito, porque después en la escuela es muy difícil cambiarlo. Por ejemplo, nosotros queremos que estos chicos lleven alguna fruta a la escuela, al recreo, que coman otro tipo de merienda, o le digo, toma más agua en vez de tomar gaseosas, que muchas veces en los recreos de las escuelas toman mucha gaseosa, muchos alimentos que son salados, los snacks, estas galletitas dulces, los alfajores. Entonces si yo caigo con un nene en la escuela, con un sobrepeso, y que él lleve una fruta, tenemos, como decir, la condena de parte de los compañeros, las burlas. Y ese nene lo frustramos, porque va a decir, ah, él está a dieta, van a decir los otros chicos, como que lo separan del grupo. Entonces tampoco no queremos llegar a eso. Pero sí, si podemos todos juntos, ya sea entre papás, que es mucho más fácil ponerle en la mochila al niño un paquete de snack, un paquete de galletita, y la botellita de gaseosa, que a lo mejor prepararle un tupper, un sándwich con queso, con tomate, o jamón y queso, una vez cada tanto, ¿no? O prepararle algún tupper, a lo mejor con la fruta ya cortadita, que él haga como una picadita de frutas. La botellita de agua es como que es distinto, porque a lo mejor el otro compañerito dijo, ay, trajo este sándwichito. Y ahí se empiezan, qué rico. Y ahí sí me cuentan los chicos que vienen acá, es decir, que a veces se preparan un hermoso sándwich y el otro amiguito se lo quieren como comer. Está bueno esto, que ellos mismos también sean los multiplicadores, que no le importen lo que digan los demás. ¡Gracias!